Tu juegas a quererme Yo juego a que te creas que te quiero Buscando una cuartada Me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tu juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo Escucho tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñas Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Tu juegas a tenerme Yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiada Invento las palabras que te llenen Y no me importa nada Tu juegas a olvidarme Yo juego a que te creas que me importas Conozco la jugada Sin manejarme en las distancias cortas Yo juego a que te creas que te creas que te creas que te creas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Por mucho que me empeñe Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que sueñas Que digas o que hagas Y no me importa nada Que tolas o que vayas Que vengas o que vayas Y no me importa nada Que subas o que vengas Que subas o que vengas Que vengas o que salgas Y no me importa nada Y no me importa nada Gracias por ver el video